Hola, muy buenas, soy Jonathan Ponce y esto es AccionPedagogica.com. Bueno, hoy traigo uno de los proyectos que tenía ganas de retomar, que era establecer algún tipo de estrategia o de ruta para aquellas personas que quieren enfocar lo que sería la escritura, todo lo que tiene que ver con la creatividad y la escritura, hacer algún proyecto literario, narrativo, en ese sentido. Entonces, de cara un poco al estudiante que está comenzando a escribir, a una persona a lo mejor que ya no tiene todavía lo que sería su propio proceso de trabajo a la hora de escribir, de enfocar un proyecto de este tipo, pues voy a intentar plasmar cómo desde cero hago un proyecto de escritura, un proyecto creativo, pues utilizando algunas herramientas de las que vamos hablando habitualmente en el canal, de modo que sirva de ejemplo por si, por un lado, te puede servir como método de trabajo, o por otro lado, pues alguno de los consejos que vaya a ofrecer puedan ser de interés cuando quieras crear algún tipo de proyecto de este tipo, ya sea novela, relato largo, relato corto, un poema, lo que sea. Así que bueno, para empezar, como podéis ver, tengo abierto un documento, bueno, he utilizado mi cuenta en Gmail para crear desde Drive un documento de texto, que va a ser donde vaya a empezar a escribir, mediante el proceso que voy a ir explicando, pues va a haber etapas donde voy a estar escribiendo, de esta manera lo hacemos todo mucho más real. Yo también voy a escribir un pequeño proyecto, no sé si va a ser un libro, no sé si va a ser un relato corto, si va a salir algo más largo, si a lo mejor va a ser un poema, no tengo ni idea. Empiezo con la mente un poco en blanco, el folio también en blanco, como podéis ver, y ya se trata un poco de empezar y ver hacia dónde vamos. Así que bueno, con respecto a la escritura, tengo ganas de hacer algo que esté relacionado con el mundo de la fantasía, así que me voy a centrar en ello, intentar que sea un relato un poco de todo lo que tiene que ver con tema magia y fantasía. Bien, primer paso. Creo que lo primero que tenéis que hacer es establecer un marco, un lugar en el que vayáis a escribir. En este caso yo muestro este documento porque al estar online, pues me permite poder grabar la pantalla de manera adecuada y que podáis verlo. Segundo paso importante. Para mí, uno de los elementos fundamentales que me he ayudado a escribir, y creo que es algo que mucha gente comienza pues no lo tiene claro, es la lectura de lo que escribes. Es decir, tú escribes algo, te puede parecer que está muy bien, que funciona muy bien, pero en el momento que lo lees en voz alta es cuando todos los errores se hacen realidad, es cuando empiezas a ver por dónde falla, por dónde se hunde este barco. Entonces, para aquellas personas que les cuesta un poco más la lectura, yo cuando tengo pocas ganas, pues lo que hago es utilizar este programa que tenemos aquí, Oratlas, que sirve para leer texto de cualquier tamaño, pues a nivel online, le damos aquí y aquí podéis ver que hay muchísimos idiomas. Yo en este caso, español, España, puedo elegir, hay dos opciones, Jorge o Mónica, elijo Mónica, por ejemplo, y cualquier texto que pegue aquí y le doy a play se va a escuchar perfectamente y va a permitir que yo sea capaz de entender si me estoy equivocando, si hay algo que no funciona o está funcionando como a mí me puede gustar, ¿no? Así que vamos a empezar desde este punto. Dicho esto, me gustaría, como os comentaba, empezar antes de nada pues hablando sobre lo que sería la idea principal, ¿no? Y para ello, pues nos podemos centrar en una lluvia de ideas, establecer a lo mejor, pues diferentes líneas, diferentes ideas que me puedan ayudar a encontrar, pues una manera, ¿no?, de empezar un proyecto. Entonces, yo para esto tengo muchas opciones. Directamente a lo bruto, sobre la página, empezar a proponer ideas o utilizar alguna página que me permita, pues generar palabras de forma aleatoria. Nos vamos aquí, generar palabras de forma aleatoria. Generar palabras de forma aleatoria. Pues aquí hay varias opciones, podemos utilizar cualquiera de estos, ¿no? Vamos a ver, una palabra, vamos a probar esta. Palabras de forma aleatoria. ¿Cuántas palabras quiero? Pues quiero cinco palabras. Diccionario. Aquí vamos a buscar si le podemos dar algo más interesante. Bueno, parece que las categorías que hay en principio no me van a suponer una mejora. Bueno, vamos a buscar cinco palabras, a ver qué pasa. Virus, tiniebla, altura, truco y toallero. Bien. Me quedo con la palabra virus para empezar. Esa va a ser la primera palabra que establezco. Virus. La hemos añadido de aquí. Aquí la tenéis. Virus. Nueva palabra. Segunda ronda. Bien. Virus, báscula. De aquí no me gusta ninguno. Como es este método, me lo acabo de inventar y simplemente me están proponiendo palabras, pues le doy a siguiente. Amistoso, tiempo y mapamundi. Vale. Me gusta la palabra tiempo. Así que ya tengo virus. Añado la palabra tiempo. Como os digo, hay muchas formas de crear lluvias de idea. Yo voy a hacer combinaciones de conceptos, de palabras, que no van a salir de mi mente, sino van a salir de elementos aleatorios. Alzar, nudo, jet, hogar y glaciar. Vale. Me gusta la palabra... Estoy entre alzar y nudo. Creo que las dos tienen mucho que ofrecer. Venga, me voy a quedar con la palabra nudo. Me quedo con la palabra nudo. Seguimos. Vamos a buscar dos o tres más. Le damos de nuevo a nueva palabra. Color, salvavidas, deportes, estrés y jastra. Color. Me gusta la palabra color. Me gusta mucho. Vamos allá. Color. Y una última antes de empezar a sacar ideas de este grupo de palabras. Cliente, cerezas, invadir. Invadir. Debe ser invadir. Invadir. Bien. Ahora, ideas. Dos puntos. Marcamos estas palabras en negrita. Y ideas locas que se me puedan ocurrir con esto. A ver. Para las ideas, le dejemos aquí un 1. Primera idea. Bueno. Segunda. Tercera. Vamos a intentar sacar cinco ideas. ¿Vale? Cuatro y cinco. Bien. Virus, tiempo, nudo, color e invadir. Vale. Primera idea loca. Unos viajeros del tiempo vuelven al pasado y son capaces de utilizar poderes para crear poderes. Enfermedades. Enfermedades, coma, o virus. Me puede gustar más, me puede gustar menos. Es una idea. Segunda. Todas las personas están rodeadas de un poder invisible. Ese poder puede tener un color. Normalmente, los colores son blancos para aquellas personas de alma buena y rojos para las personas de alma buena y rojos. De alma mala. Durante una invasión y un conflicto de guerra. Un oráculo, que me acabo de inventar este personaje o este tipo de personaje, esta categoría de personaje. Descubre a un niño con un alma o un... no me gusta llamarlo. Un aura. Vamos a llamarlo aura. Vamos a utilizar la palabra aura. Un aura con color dorado. El chico tiene un poder especial y puede ser la clave para alcanzar la paz o la destrucción. Vale. Esta otra idea, como veis, la he desarrollado un poquito más porque yo también me he sentido más cómodo, me ha gustado un poquito más. Y vamos a la siguiente. Vale. Tras la invasión de unos seres ultradimensionales, coma, los seres humanos han sido con... uy, congelados en el tiempo. Por un poder al que se llama nudo. Me gusta. Vale. Un joven despierta de su letargo y descubre que tiene habilidades especiales para enfrentarse a estos invasores. Vale, de acuerdo. Otra idea un poco desarrollada. Esta parece que es más ciencia ficción, ¿no? Parece que es luchando contra alguna especie de criaturas que vengan de otra... De otra dimensión o algo así, ¿no? Bueno, seguimos. Las ideas en creatividad, aunque os digan lo contrario, toda idea es válida. Después la utilizaremos o no la utilizaremos. Pero se trata de generar ideas. Por tanto, totalmente válida. Avisar también que llevamos 11 minutos de vídeo. Este es el primero de varios vídeos que quiero utilizar. Vamos a acabar con esta lluvia de ideas. Y conforme pasen los días, pues iremos haciendo algún vídeo más para profundizar en esta dinámica que hemos creado. Bueno, siguiente. A ver. Vamos a ver. Despierten un extraño poder. El poder se manifiesta mediante energía de color. Esta me gusta menos, pero bueno, ahí está. Y última que vamos a crear aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver. Una bruja enferrada por entidades primigenias. Ha escapado de su destierro. En su venganza crea, en su venganza, como podemos decirlo, ejecuta un conjuro que crea un virus. A toda la población. Mientras ella intenta recuperar todo su poder. Solo algunos elegidos serán despertados por el poder, por la magia universal del nudo. Como lo que los ancestros conocían como el destino. El nudo nombrará sus magos para la batalla final. Bueno, como veis, aquí hemos utilizado otros elementos. Bueno, retomamos unos minutos más la grabación. Se nos habían acabado los 15 minutos que nos marcábamos como límite. Y la retomamos para terminar este primer capítulo. Como os decía, estaba leyendo este último punto. Repetimos, una bruja encerrada por entidades primigenias ha escapado de su destierro. En su venganza ejecuta un conjuro que crea un virus que detiene el tiempo y congela a toda la población. Mientras ella intenta recuperar todo su poder, solo algunos elegidos serán despertados por la magia universal del nudo. Lo que los ancestros conocían como el destino. El nudo nombrará sus magos para la batalla final. Bien, terminado este pequeño juego o rol de lluvia de ideas, pues al final yo creo que la que mejor me encaja va a ser precisamente la última. Pero bueno, lo pensaremos para el siguiente vídeo. Lo que sí quiero dejar antes de terminar este primer capítulo es, por una parte, ¿qué hemos utilizado para esta lluvia de palabras? Pues hemos utilizado, hemos dicho que esta aplicación, palabras aleatorias. Vamos a ver si nos podemos ir hacia atrás. Aquí está, palabras aleatorias, lo veis, se llama tal cual, palabrasaleatorias.com. Entonces yo lo que voy a hacer es, igualmente, le voy a dejar en el documento para que en los próximos vídeos, si alguien ve otro y no va al primero, pues al menos sepa que hemos utilizado. Segundo punto. Importante, lo voy a marcar con un asterisco, vamos a ver, importante, la lectura en voz alta, lo que os comentaba, la lectura en voz alta, os ayudará a ver si un texto funciona. Vamos a ver si podéis escuchar, vamos a intentarlo con este punto. Copiamos esto y nos vamos aquí, oradlas, pegamos y le damos a escuchar. Parece que, como estamos en modo grabación, parece que no conseguimos que se escuche. Vamos a ver, voy a intentarlo, en cualquier caso os aconsejo 100% que lo probéis porque funciona muy bien, lo utilizo siempre y tiene que ser porque no es compatible con esta grabación que estamos haciendo en este momento y por eso no se puede, no se puede escuchar. Pero bueno, no hay ningún problema, yo os aconsejo escucharlo, en cualquier caso, lo dicho, voy a grabar por aquí, a dejar copiado el enlace, vamos a ponerlo aquí. Y si lo probáis, son dos minutos, vais a ver que funciona genial, ¿vale? Lo dejamos por ahí. Bien, último punto antes de cerrar este vídeo, este primer capítulo de cómo enfrentarse a un proyecto narrativo desde cero, qué herramientas utilizar, cómo hacerlo, vamos a ver muchas alternativas. Esta es la primera, ¿no? Estamos utilizando un documento de, en este caso, de Gmail, del Drive, hemos creado un documento en blanco, un documento de texto. Por otro lado, hemos utilizado palabras aleatorias, esta pequeña página súper sencilla, hemos ido seleccionando aquellas que nos han gustado y por otro lado tenéis el lector online de texto, que aunque no lo hemos podido probar en directo, os aseguro que ha funcionado y os aconsejo probarlo. Y para terminar, quería probar en directo esto. Y Incarnate, para crear mapas de fantasía. Me lo han recomendado, así que vamos a probarlo en directo, es decir, no lo he probado y si lo he probado, la verdad que no me acuerdo. Explorar la versión gratuita, vamos con esta. Vale, te puedes dar de alta con Facebook o con cuenta de Google. Yo voy a la de Google, le doy que acepto y entiendo. Aquí se me abren muchas opciones, en este caso, Jonathan Ponce, acción pedagógica, ya sabéis que este email es el antiguo, pero como corresponde a Gmail y me gusta tener una cuenta Gmail, pues la vamos a utilizar así. Aquí, vamos a ver, se está conectando y ya lo tenemos, parece que lo tenemos. Bienvenido, has empezado con tu cuenta. Vale, parece que me dejan hacer 10 mapas, por lo que estoy viendo. Así que vamos directamente a crear el primero, a ver qué me permite hacer. Vale, este es un mapa pequeñito, por si quisiera hacer a lo mejor algo tipo juego de rol, me imagino, una cosa por ese estilo. Y yo necesito algo, pues, un poquito más amplio. Mira, este me vendría genial y parece ser que es libre además, ¿eh? Vale, y lo puedo modificar un poco por lo que veo, ¿no? No me gusta que vengan los nombres, porque ya te está un poco como coartando cierta libertad. Pero bueno, quizás se puede adaptar. Una vez que elegimos uno, me imagino que quizás se puede combinar. Mira, vamos a elegir este estilo y aquí te da otras opciones. Como veis, hay siempre opciones gratuitas, como os decía, Incarnate, que ahora lo grabaremos, lo copiaremos y cargando. Mientras esto ocurre, cojo la URL, copio, nos vamos a texto, generar mapas para fantasía. Y dejamos aquí esto para que lo veáis conforme se vaya viendo el vídeo. Nos vamos de nuevo al mapa y nos ha dado esto, pero nos lo ha dado vacío. En principio yo pensaba que te daba ya la estructura, pero veo que lo que te ha dado es el estilo. Es decir, 100% construcción de lo que tú quieras. Aquí veis que estoy creando todo lo que tiene que ver con la Tierra. Aquí me imagino que ya estás trabajando sobre el mar. Si yo quisiera hacer a lo mejor una figura muy extraña, pues imaginaos. Esto es solo una prueba, ¿vale? No es que haya quedado muy bien, pero bueno, estamos haciendo simplemente pruebas. Aquí puedes cambiar atributos que me imagino que van a hacer que todo esto sea de una forma u otra. Ahora, si hago así, pues esto ya va cogiendo otro matiz. Esto ya parece otra cosa, casi parece una especie de serpiente o un dragón así un poco encorvado. Más cosas. Esto, ¿qué es? Ah, vale, vale, bueno, bueno. Esto está genial. Esto está genial. Poder añadir montañas. Bueno, es una pasada. Esto hay que hacerlo bien. Yo si voy a seguir con el proyecto, pues no puedo hacer esto a la ligera. Tengo que hacer un poco pensando, ¿no? Así que en el siguiente vídeo os dejo esto como añadido para que veáis las cosas que se pueden hacer. Pero en el siguiente ya me toca, pues, añadir quizás algún proyecto que haya pensado un poquito más a la hora de construir. Aquí vienen los nombres para añadir los nombres. El texto, perfecto. Esto pone que es pro. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto sería pro también. Bien, notas también. Bueno, lo principal por lo que veo, en principio parece que, además, bueno, tenemos los objetos capados aquí. No nos permiten desbloquearlo. Me imagino que es por el tema del ser, en este caso, algo, pues, free. Y después hay un generador de nuevo mundo. Vamos a ver qué es esto antes de cortar y terminar con este primer capítulo del vídeo. A ver si automáticamente aquí te genera, porque quizás es más rápido. Y si no tienes un mapa en la cabeza, oye, pues, igual te ahorra tiempo, ¿no? En cualquier caso, ya sabéis. Es incarnate.com. Me parece una propuesta muy interesante a tener en cuenta. Vamos a esperar unos segundos más. Efectivamente, pues, mira, nos ha creado esto. Ya sería ponerle montañas, ver qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no se pueden cambiar. Vamos a ver. Esto hay que investigarlo un poquito. Vamos a ver aquí qué más cosas había. No mucho más. La clave está un poco aquí. La clave está aquí. En ver, en este recuadro de opciones, ver qué elementos me permiten crear. Que, por desgracia, me parece que no van a ser demasiados. Pero, bueno, lo dicho. Espero que os guste este vídeo. En total ya van más de 20 minutos, así que ha sido un vídeo bastante largo. Pero, bueno, hemos empezado a hacer una lluvia de ideas para dar con una pequeña idea. Ya tenemos la idea principal. Ya hemos visto por dónde podemos sacar un mapa. Hemos visto la práctica de la lectura en voz alta por parte del equipo para escuchar los errores. Y hemos visto una página que crea palabras al azar. Espero que os ayude en ese inicio. Y, bueno, poco a poco vamos haciéndolo. Lo dicho, Acción Pedagógica. Seguimos en contacto. Un saludo y muchas gracias por vuestro tiempo.